El reo de conciencia Julio César Pineda Izaguirre está siendo víctima de abusos por parte de custodios en el sistema penitenciario Jorge Navarro La Modelo, quienes se rehúsan a facilitarle asistencia médica, denunciaron sus familiares. Familiares del preso político Julio César Pineda Izaguirre denunciaron que su pariente está con síntomas de COVID en las instalaciones del sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, y que los custodios del lugar no le están facilitando asistencia médica. Nosotros estamos preocupados todos los días. El viernes mandó un mensaje porque se trató de comunicar, de prestar un teléfono y él sigue mal todavía. Y con el tropello que siempre lo hacen, usted sabe que siempre el tropello está para nosotros como familiares y para ellos. Bonilla relató que el martes pasado visitó a su esposo y pudo enterarse de que los custodios de La Modelo robaron las pertenencias de Pineda. Ese día la guardia entró, la guardia sandinista, entró a la celda, cuando mientras él estaba conmigo, a él estaban robándole todo su alimento, hasta su cuesta de dientes se lo llevaron. Pineda Izaguirre, de 35 años, en el 2018 decidió participar de las protestas surgidas contra el gobierno, pero fue capturado por la policía el 11 de septiembre de 2020 y acusado en los tribunales de justicia por el delito de tráfico de drogas, tráfico de armas y terrorismo. En febrero de 2021, un juez lo condenó a 19 años de cárcel. Informó para Acción 10, Carlos Lari.